Sergio, Chiago, Pops y Cata Eso Este es el Raga Ritmo que impone hoy Mecano Esto es lo que sucede a todo lo anterior El Raga Anoten la fecha muchachos Porque de hoy Mecano se adueña De este ritmo para todo Chile Y te lo regala a ti para que lo disfrutes en tu casa El ritmo que te trae Mecano El Raga Vean como se prendió Cherry Impresionante Me gustó El Raga Vamos a grubirnos a esta mina Eso Ahí están los dos amigos que llegan a la disco Compadre, mira Eso